Cambia de canal, Roque, a ver lo que hay por ahí. Cambia de canal, a ver qué hay por ahí. Quita eso. Vomitivo, asqueroso. ¿Eso qué es? ¡Ay! Masterche. ¡Quita eso, por favor! ¡Me pone mala! Pero a mí me encanta este programa. Es que a mí me gusta mucho cocinar. Pues si te gusta cocinar, lo quitas y te pones a cocinar. Como lo del programa Maestros de la Costura. Pues si te gusta la costura, apagas la tele y te pones a coser. ¿Qué es lo que he hecho yo? Tú te has puesto a coser, Adina. Claro que me he puesto a coser y te he hecho unos pantalones preciosos. ¡Mira qué monada! Pruébatelos. Los veo un poquito pequeños. ¡Pruébatelos! No me caben. Claro, no me extraña. Estás todo el día ahí en el sofá, tumbado, engordando. Viendo programas que además no enseñan nada. Sin ver, si por lo menos miras algo instructivo. Vale, vale, ya cambió de canal. ¿Eso qué es? Esos son los documentales de la 2. Esto sí que es instructivo. Mira, los documentales de la 2 es otra tontada. Si tú quieres ver unos gorilas realmente apareándose y viendo cómo cuidan a sus crías, te compras unos gorilas y los ves y así observas su comportamiento. Bueno, voy a poner saber y ganar. Saber y ganar, otra tontada igual. Oye, saber y ganar es muy instructivo. Se aprenden muchas cosas. Si quieres aprender cosas, apagas la tele, te coges un diccionario y lees. Vale. Apago la tele, cojo un diccionario y leo. ¿Pero dónde vas? A poner un diccionario. Pues cuidado con los gorilas. ¿Qué gorilas? Unos que tengo en la biblioteca que he comprado para observar su comportamiento. ¿Cómo? No, 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 no. No, por favor, quítamelo, gorilas, gorilas, quítamelo. Qué curioso. No sabía que los gorilas se apareasen con humanos. Claro, nos parecemos tanto. ¡Socorro! Ay, qué desagradable. Prefiero ver la televisión. ¡Ay, socorro! ¡Calla, Roque! ¡Que no me dejas ver el Oregón!